Cuando estoy junto a ti, a tu lado baby, tengo que hablar de ti Dame, dame, dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Dame, dame, dame tu locura, esta noche subiremos a la luna Soy solo tu amante, eres puro diamante Hija, 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 once Hija, 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 dame Dame, dara, dame tu escuela Esta noche subiremos a la aportaciones Solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la cuna Solo tu amante, eres puro diamante Cuando estoy junto a ti, a tu lado baby Tengo caras de ti Dame, dame, dame tu locura Esta noche subiremos a la cuna Solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la cuna Solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la cuna Solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la cuna Solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la cuna Solo tu amante, eres puro diamante Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la cuna Solo tu locura Dame, dame, dame tu locura Esta noche subiremos a la cuna Solo tu locura Dame, dame, dame tu locura